Con su permiso, compañeras diputadas, compañeros diputados que conforman la mesa directiva. Buen día, compañeras diputadas, compañeros diputados, ciudadanos, ciudadanas que aquí presentes, parte del equipo del secretario, los medios de comunicación. Bienvenido a esta comparecencia, maestro René Vargas Pineda, secretario de Planeación y Desarrollo Regional. Hoy, en este recinto, damos continuidad al ejercicio de rendición de cuentas del tercer informe de gobierno, un acto que fortalece la transparencia y la democracia de nuestro Estado. Su comparecencia revisa una relevancia extraordinaria, porque esta dependencia, más que cualquier otra, es responsable de construir los cimientos del futuro de nuestro Estado de Guerrero. Señor secretario, la secretaría que usted encabeza tiene en sus manos una de las mayores responsabilidades del gobierno, diseñar e implementar las estrategias que orientan el desarrollo del Estado, no sólo para el presente, sino para las próximas generaciones. La planeación, como bien señala el informe presentado, es el primer instrumento en la construcción de políticas públicas. Es la brújula que define prioridades, asigna recursos y marca el camino hacia un desarrollo equilibrado, justo y sostenible. Sin embargo, esta responsabilidad no es sencilla. Guerrero enfrenta rezagos históricos que afectan a millones de familias. La pobreza y la marginación, en particular, son heridas profundas que no sólo afectan el bienestar de la población, sino también su dignidad y sus oportunidades. Según datos recientes del Coneval, el 66.4 por ciento de los guerrerenses vive en situación de pobreza y el 25.5 por ciento en pobreza extrema. Estas cifras son un recordatorio ineludible de los retos que debemos afrontar como Estado y como sociedad. En este contexto, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional tiene una labor crucial. No se trata únicamente de administrar recursos o elaborar documentos técnicos. Se trata de liderar un proyecto integral que garantice que ningún guerrerense quede atrás. Se trata de imaginar un futuro donde el potencial de nuestra gente sea el motor de nuestro desarrollo y de trabajar incansablemente para que ese futuro se convierta en realidad. Pero para que esta planeación sea verdaderamente efectiva, debe ser sensible a la realidad de nuestro Estado. No basta en tener diagnósticos. Es necesario que estos se traduzcan en estrategias precisas, ejecutables y medibles. Las políticas públicas deben ir más allá de las cifras. Deben tener rostro y nombre. Guerrero necesita respuestas claras y acciones contundentes. Necesitamos que los proyectos planeados sean inclusivos y sostenibles. Cada peso invertido debe reflejarse en beneficios reales para nuestras comunidades. Cada programa debe ser un paso adelante en la lucha contra las desigualdades. Como representante del Partido Acción Nacional, creo firmemente que la planeación debe ser una herramienta al servicio de la prosperidad de la ciudadanía. Es inadmisible que a pesar de las inversiones y los esfuerzos realizados, millones de guerrerenses sigan enfrentando las mismas carencias. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué está fallando? Primero, ¿estamos evaluando correctamente los resultados de las políticas públicas? ¿Estamos priorizando las acciones más urgentes? Con esto en mente, quisiera plantear preguntas que considero fundamentales para esclarecer cómo se está conduciendo esta secretaría. Primera pregunta, ¿cuáles son las causas estructurales que mantienen a Guerrero con índices de pobreza tan elevados? Los datos son alarmantes, pero detrás de ellos hay historias humanas que reflejan un ciclo de marginación que no hemos logrado romper. Entender las raíces de esta problemática es esencial para diseñar soluciones de largo alcance. Segundo, ¿qué áreas de oportunidad ha identificado durante su gestión para combatir esas problemáticas? Su experiencia y conocimiento deben servir para iluminar el camino a seguir. Quisiera conocer cuáles son, su opinión, los espacios donde Guerrero puede crecer y mejorar. Y finalmente, ¿qué acciones específicas ha implementado su secretaría para atender estas problemáticas de manera integral y eficiente? Es imprescindible conocer cómo se están utilizando los recursos públicos y si las estrategias aplicadas están produciendo resultados tangibles. Señor secretario, Guerrero no puede esperar más. Las niñas y los niños que hoy viven en condiciones de pobreza no pueden darse el lujo de esperar otra generación para ver cambios. Los campesinos, los emprendedores, las madres de familia necesitan que las políticas públicas sean efectivas, incluyentes y rápidas. El llamado es claro. Esta secretaría a su cargo debe estar a la altura de su responsabilidad histórica. Hoy más que nunca necesitamos que la planeación sea el motor del desarrollo de Guerrero. Desde esta tribuna le reitero que estaremos atentos a sus respuestas y vigilantes del cumplimiento de los compromisos asumidos por esta dependencia. Por un Guerrero más justo, por un Guerrero más próspero, trabajemos juntos con responsabilidad y determinación. Es cuanto. Gracias, diputada María Irene Montiel Servín. Se concede el uso de la palabra al maestro René Vargas Pineda, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 15 minutos. Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Voy a dar contestación a los planteamientos que acaba de hacer. Desde luego que la pobreza es el principal mal que tenemos no solamente en Guerrero, sino en el país. Es por lo que debemos estar luchando todos y todos los días. Y es por lo que lucha todos los días nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado. Es precisamente una de las líneas de política pública de nuestra gobernadora luchar contra la pobreza. Pero no solamente, como usted lo dice, en el discurso, sino también en la acción. Efectivamente, la pobreza, podríamos decir, que es el principal problema que tenemos todos. Y es por eso que cuando damos lectura a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, nos damos cuenta que el número uno es erradicar la pobreza. Y no es por un tema fortuito que signifique eso de estar en el número uno, sino porque en términos de derechos humanos también, en el momento de que nosotros estemos erradicando la pobreza, en automático vamos a estar, se van a estar resolviendo otros derechos más. En este sentido, la última medición que hizo el Coneval en el año 2022, que le tocó a este gobierno un año y tres meses de esta evaluación, históricamente disminuyó la pobreza, de acuerdo a datos de Coneval, 6%. Pasando de 2.363.188 personas en esta condición a 2.173.314 personas. Una disminución de 189.874 personas que salieron de esta condición. Y digo histórico porque este paso tan grande que se dio no se había dado, en ninguna de las mediciones que había generado el Coneval, desde el año 2008 en que empezó a hacer las mediciones a nivel nacional y a nivel estatal. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hemos avanzado, que estamos avanzando. Que hay reto pendiente, desde luego, porque hay todavía 2.173.000 personas. Pero estas 189.874 personas que salieron de esta condición, según Coneval, no salieron de la condición de extrema pobreza para hacer más grande la pobreza moderada, sino salieron de la condición como tal. Así lo dice Coneval y lo dice de manera puntual y lo dice en términos relativos y en términos absolutos. ¿Cómo poder interpretar los temas de la pobreza en México? ¿Cuáles son las causas? Son causas estructurales. La desigualdad histórica que se ha vivido, no solamente en este Estado, sino en el país, y que tiene que ver con temas de décadas, décadas y décadas, la marginación, la infraestructura deficiente que se tiene, la dependencia en actividades económicas, que llegan a ser hasta vulnerables también, la falta de acceso, en muchos casos, que había en la educación, en la salud, las altas tasas de marginación, pobreza multidimensional. Y me refiero en este sentido de la pobreza, que son causas estructurales, estructurales, que no corresponden ni al gobierno que está ahorita en funciones, ni que corresponden a nadie en particular, sino que vienen arrastrándose de muchísimo tiempo. Y desde luego que para modificar este tipo de circunstancias, el gobierno del Estado ha implementado políticas públicas sostenibles y participativas, donde hemos entrado en proyectos que aseguren el acceso y el efectivo derecho de alas y los guerrerenses. Miren, por ejemplo, quisiera hablar nada más dos temas en materia de educación, en materia de salud, en cuanto a infraestructura física se refiere. Tenemos, en este gobierno se terminó de construir el Hospital General de Ayutla de los Libres, que no solamente tiene la franja de todos los municipios de esta región, sino también algunos municipios de la región de la montaña. Y ese fue uno de los objetivos principales de nuestra gobernadora, poder concluirlo. Un hospital que tuvo la combinación de recursos, tanto federales como estatales también, y que hace como dos, tres meses nuestra gobernadora fue a inaugurar. Y en este proceso, antes de que se diera el proceso de transición hacia el INSS Bienestar, pues se realizaron durante el año 2022, durante el año 2023, una serie de obras importantes en materia de salud que tienen que ver con centros de salud de servicios ampliados, por ejemplo, que tienen el objetivo de hacer realidad el derecho a la salud. Así como también, por ejemplo, otro de los aciertos muy importantes que en esta materia tuvo nuestra gobernadora, fue precisamente la gestión de una inversión para la ampliación del Centro Estatal de Cancerología, por alrededor de 480 millones de pesos, 350 millones en términos redondos, para la infraestructura física y 130 millones para equipamiento, y que fue una gestión que hizo la gobernadora, porque la gobernadora entiende perfectamente que también para tener un gobierno exitoso tenemos que ir a gestionar, así como los presidentes municipales lo hacen con el Estado, el Estado también lo hacemos con la Federación. Y, por ejemplo, quiero mencionarles otro tema más en cuestión de la educación. Tenemos tres nuevas universidades. Este pleno también aprobó el decreto de creación de la Universidad Virtual del Estado de Guerrero, que en este momento ya está también en su primer cuatrimestre. Pero también dos universidades que la gobernadora gestionó a nivel federal, y que hoy soy una realidad, la Universidad Tecnológica y Politécnica de Coyuca de Benítez, y, ¿saben? La Universidad Tecnológica y Politécnica de la Sierra. Así, así denominada, de la Sierra, en Tlaloccofec, que viene a dar educación a toda esa juventud de esta hermosa región. Pero, sobre todo, también no queda ahí el tema de nuestra gobernadora, de poder dejar el tema de la infraestructura física. También se está trabajando en la gestión, está impulsando a la maestra Evelyn Salgado la gestión, para ampliar el tema de la cobertura de los servicios de educación. Y se está trabajando en este momento, se está trabajando para que en esas universidades también se puedan dar las licenciaturas de medicina y en enfermería, que tanto necesita nuestra octava región. Y se está trabajando, y estamos casi por conseguir este gran logro. Y seguimos avanzando en estos temas. Entonces, ¿cómo hemos venido nosotros atendiendo el tema de la pobreza? Pues en diversos rubros de la política pública. En lo social, por ejemplo, podría mencionar este programa insignia que tiene el gobierno de la maestra Evelyn Salgado, que es el programa Violeta, que tiene su componente de protocolo Violeta, que tiene el transporte Violeta, y que hoy se está impulsando la tarjeta Violeta, que en este momento, en este año, se ha beneficiado a poco más de 3 mil mujeres en situación de vulnerabilidad. Y que para el próximo año, en el paquete económico que hoy ustedes tienen en sus manos, la gobernadora está proponiendo que de 3 mil lleguemos a 20 mil mujeres beneficiadas con este gran programa que es la tarjeta Violeta, que no solamente es la entrega de un recurso, sino también un seguimiento puntual a un programa que tiene la finalidad de poder generar el desarrollo de mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Diputada, los pendientes son muchísimos. Todavía hay muchísimos retos que enfrentar y que la gobernadora sigue enfrentando, pero sí hay que reconocer también los avances que hasta este momento y en este gobierno se han tenido. La publicación del Coneval nos motiva mucho para poder seguir adelante, porque nos hace sentir que vamos bien, que vamos por la ruta correcta en este camino para combatir la pobreza en el estado de Guerrero. Ahora bien, las áreas de oportunidad. Me preguntaba usted cuáles son las áreas de oportunidad también que nosotros observamos desde la Secretaría de Planeación. Yo podría comentarle cuatro. La primera, educación. Invertir en la educación de calidad para todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior, tiende a empoderar a la población local y abrirles nuevas oportunidades. Fortalecer los programas de alfabetización para adultos y formación profesional también son cruciales. Que, por cierto, uno de los componentes de este programa, la tarjeta violeta, lleva precisamente eso, de que las mujeres puedan terminar también algunos grados de estudios, como por ejemplo, uno, alfabetizarse. La que no terminó la primaria, que termine la primaria. La que no terminó la secundaria, la secundaria. La prepa. Y en este momento nuestra gobernadora, en meses pasados, entregó ya en un programa la información de que ya hay mujeres que han concluido sus estudios de primaria, de secundaria y algunas hasta de preparatoria. El tema de infraestructura es importantísimo. La infraestructura social. Pero, ¿saben? Quiero hacer una pausa en ese sentido, porque tenemos que generar condiciones con los presidentes municipales, con los ayuntamientos, para poder detonar mayores beneficios en términos de infraestructura. Miren, de toda la infraestructura que tiene el gobierno del Estado, el monto que tiene, el presupuesto que esta soberanía la aprueba el gobierno del Estado, apenas representa entre el 40 y el 43% de todos los recursos que aprueba esta soberanía para los 85 municipios del Estado de Guerrero. ¿Qué quiere decir esto? Que en conjunto los 85 municipios tienen mayores recursos que el propio gobierno del Estado para generar la infraestructura. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que voltear a ver también? Tenemos que voltear a ver hacia esa planeación estratégica en los municipios que pueda acompañar a esta planeación estratégica que dirige nuestra gobernadora para poder generar mejores condiciones en las regiones del Estado. Y en esto, pues, tenemos que mejorar la infraestructura, incluyendo carreteras, puentes, servicios de agua, saneamiento, acceso a internet, que faciliten el desarrollo económico y social de estas regiones. En el sistema de salud, pues, hasta el año 2023, nuestra gobernadora hizo lo propio, porque todavía estábamos en este proceso de transición hasta el bienestar. Había un presupuesto destinado para infraestructura de salud que también vino a mejorar muchísimas condiciones en demasiadas localidades en el gobierno del Estado, en el Estado de Guerrero. Y, desde luego, el tema del desarrollo local. Nosotros, en el Estado de Guerrero, nuestra mayor actividad es el turismo. Y, desafortunadamente, en los dos últimos años, en el año 2023 y 2022, nos hemos visto afectados por dos fenómenos naturales sin precedentes en la historia de nuestro Estado y que han venido afectando también la aplicación de la política pública y que han venido afectando también las finanzas pero, como ustedes saben, la mayor recaudación en ese Estado se da en Acapulco. Y, durante Otis, pues, Otis vino a modificar esta parte y en John también vino a complicarnos. Y, desde luego, las políticas públicas que venimos implementando desde la Secretaría de Planación, que venimos diseñando y que implementan las diversas dependencias del gobierno del Estado, son inclusivas. Pero, sobre todo, diputada, déjeme comentarle que también una de las líneas directrices que nos ha marcado la gobernadora es que todos nuestros programas presupuestarios tengan reglas de operación. Reglas de operación que están al público, que el pueblo sabe cómo son. Es decir, la regla de operación que transparente el uso de los recursos públicos, que transparente la aplicación de los programas como tal, que sea tan clara, que permita a todas las y los ciudadanos saber cómo pueden acceder a los programas. Y, desde luego, un tema de máxima publicidad para que los programas puedan ser aplicados de la mejor manera. Y, desde luego, desde el año 2022 nos dimos a la tarea de que todos los programas incluidos en el gasto de inversión tuvieran sus reglas de operación. Esa fue una indicación primordial que nos dio la gobernadora porque, a partir de las reglas de operación, vamos a poder nosotros saber si ese programa es transparente, si ese programa va a lograr tener los objetivos que se han planteado y, sobre todo, quiénes deben tener acceso a estos programas. La pobreza, pues, en conclusión, es el problema endémico de nuestro Estado y también de nuestro país. Reducir la pobreza significa reducir las desigualdades, reducir la marginación, significa reducir la pobreza, mejorar el desarrollo de nuestro Estado. Y eso, precisamente, está siendo nuestra gobernadora porque, bajo su visión, hemos generado estos programas y parte, gran parte, de este logro de disminución de la pobreza tiene que ver también con la política pública implementada por la maestra Evelyn Salgado Pineda. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Irene Montiel Servín por un tiempo hasta de cinco minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Gracias. Con su permiso, presidente. Señor secretario, agradezco sus respuestas. Realmente, los mejores evaluadores son y serán la ciudadanía guerrerense. Retomo lo que nos dice que dentro de las áreas de oportunidad que ve en nuestro Estado, dos principalmente, me dice que es educación y es salud. Lamentablemente, en el presupuesto federal que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay un recorte en estos dos rubros. Pero, sin duda, hay esfuerzos para dar a la planeación un mayor énfasis para la toma de decisiones que ayuden a Guerrero a salir adelante. Para fortalecer estos esfuerzos, considero, si es necesario, hacer uso de los modelos de éxito en otros estados, como lo es Guanajuato, que ya cuenta con un plan estatal de desarrollo a 2040, el cual es un instrumento acordado por la sociedad, la academia, especialistas y el gobierno, que incluye los objetivos, las estrategias y los proyectos para el desarrollo de ese Estado con una visión a largo plazo y que lo cumpla el partido que llega a ganar en su momento. siendo un plan de todas y de todos, construido entre todas y todos y que en el compromiso de llevarlo a cabo. Ojalá algún día logremos en Guerrero una herramienta de esa magnitud. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!